Bien, señores, ¿quiere que hagamos una charla o no? Y, digamos, no hacerla. Últimamente tiene ganas de no hacer las charlas. Tiene ganas de no hacer una charla. Es el modelo de las ganas de no hacer, sentir profundamente las ganas de no hacer algo. Bueno, eso es el taoísmo. El taoísmo no toma lo que ellos llaman el Wu Wei como la simple ausencia de acción, sino como una militancia en la inacción. Como una inacción elegida en contra de la acción, en contra de la elección, en contra incluso de la decisión. Entonces permanecen en un estado de suspensión del juicio que es elegido. No es que no voy a trabajar porque estoy cansado y me quedo acá en un mono. Es muy trabajoso no hacer nada. Proviene de una... Al menos lo que digo yo cada vez que no voy a trabajar. No saben el esfuerzo que hice. Una profunda actitud espiritual que consiste en extraer de uno mismo todo lo que es egoísta, compulsivo, posesivo, etc. Buenas tardes. Y hoy tengo muchas ganas de no hacer, pero en este caso de no hacer la charla que venimos trayendo desde hace rato para ver hasta cuándo aguantamos sin hacerla. Está bien, como un desafío, dice usted. Sí. Le propongo este asunto como reflexión. A ver si le gusta. A ver. Bueno, hace algunos años, algunos bastantes, unos diez, unos quince, unos quince, se había puesto de moda un libro, un autor francés, que se llamaba El fin de las ideologías. Y desde el gobierno, por ahí, en un discurso, alguien dijo, probablemente el presidente, que era el fin de las ideologías, y que entonces sobrevenía a una época... ¿El Fukushima? ¿El ¿cómo? ¿El Japón es mi país en el autor? Yo no me acuerdo. El Fukushima, creo. Entonces, bueno, la propuesta era considerar cada gobierno como una administración, como una gestión, y medir su eficacia, por tanto que tal, y abandonar la discusión política por considerarla estéril. Pero esa misma afirmación, es decir, las ideologías han finalizado, es también una forma ideológica, y no la mejor, quizá. Es decir, cuando uno, para aceptar que una administración, que un gobierno es solamente una administración, hay que admitir probablemente muchas cosas. Hay que admitir que estamos de acuerdo en dejar que el mercado haga las cosas, en que todos somos liberales, etcétera, etcétera. O sea, que es muy fácil administrar una vez que hemos decidido esa clase de política. Te digo esto porque se vivió hasta hace no mucho, diría yo, una ausencia de la discusión política, aquí mismo, en este programa, hemos señalado esa ausencia de la discusión verdaderamente política. Entonces, había discusiones puntuales, que tal vez no son políticas. Por ejemplo, discutir si hay que... cuál es la prioridad entre el... avientar una ruta, o hacer un tren, o lo que sea, puede convertirse en una discusión política, pero en general, más bien es una discusión sin color político. O discutir, por ejemplo, la corrupción en determinado... determinada área del gobierno, o de la policía, o lo que sea, tampoco es una discusión política. Sí, en general en los 90 ocupaba ese lugar. Hay muchas de esas discusiones, ¿no? Bueno, se puede ser corrupto, de derecho o izquierda. Y últimamente, pero hace poquito me parece a mí, o acaso, es que yo recién lo estoy descubriendo, creo que caigo tarde a todos los bailones, la discusión deviene inevitablemente política. Es como si la máscara de lo circunstancial fuera cayendo poco a poco, y que todos nos... estamos acorralados, venturosamente, me parece a mí, en una definición política. Fíjese, no digo sin tomar partido, a lo mejor yo no tomé partido, o qué sé yo. Por ahí sí, no importa. Es decir, no estoy haciendo yo mismo ahora una defensa de esta o aquella posición política. Pero, lo que parece primero, suponete vos, una discusión acerca de los medios de comunicación, o de una ley de medios, o incluso hasta de una retención, si bien toda retención o toda intervención del Estado es más bien de izquierda, y toda sujeción, toda insujeción de los ciudadanos, es más bien liberal, no pagamos impuestos, etcétera. Pero me parece, me parece que lo que antes se enmascaraba con un asunto circunstancial o puntual, a partir de la reiteración de adhesiones en un sentido y en otro, inevitablemente se torna una discusión, si usted quiere llamarlo izquierda o derecha, llámelo así. Y hay como una colección de tomas de posesión que demarcan un sector izquierdo, y otra contraria que demarca un sector de derecha, ya inevitablemente. Inevitablemente. Y a mí me parece que está bien. Porque así empieza la discusión política llevada al fondo. Bueno, resulta más difícil decir, mire, yo estoy de este lado, pero en este caso, en este caso no. Cuando pasa cinco o seis veces eso, si tú estás de este lado, pero apoyás al otro, sería mejor que te pasaras del otro. Es decir, si alguien dice que es de izquierda, y cada vez que hay un conflicto, viene a alinearse con las personas que piensan como la derecha, le sería más cómodo, para no tener que hacer una excepción en cada caso, ¿entiendes? Pasarse directamente al otro lado, para no tener que dar un carácter excepcional a cada decisión. Y a mí me parece que está bien. ¿Para qué? Y bueno, para que cada uno concurra al lugar más cercano para militar políticamente. Y no tengan que hacer esos viajes de ida y vuelta. Está muy bien. Si la señalización es más precisa. Sí, sí. Exactamente. Mire, acá nos llamamos tales y tales, hacemos esto, estamos a favor de este alcance del Estado, en cambio en frente no. Y me parece que está bien. Durante, pero larguísimos años, larguísimos años, después del regreso de la democracia, hemos visto incluso casi como una indiferencia generacional. Nosotros nos acordábamos, a veces aquí, no con nostalgia, pero por ahí, casi recordamos como un lugar inconcebible que la vida estudiantil que vivimos, algunos de nosotros, con mucho lío, con mucha participación, con mucho entusiasmo, incluso hasta con cierta, cierto alboroto, una cosa a veces pesada. Y nos parecía vivir en otro país, por ahí, digamos, también, que los estudiantes no tenían mucho. Su color de descreimiento, la clase política, su participación política era cero. Y ahora, por suerte, no es así. Poco a poco se va, se va abriendo una ventana, no me parece mal, me parece bien, me parece bien. El interés político es fructífero, aunque provenga, como en este caso, de una confrontación muy crispada, a veces muy excesiva, distintas fuerzas, el conflicto que implica este momento actual del país. Pero fíjese que momento tan interesante, llega un punto en que no hay más remedio, y dice, bueno, viejo, es que se den la más. ¿Y entonces qué? Claro. ¿Y entonces qué? ¿Y por qué? ¿Usted qué quiere? yo quiero este, vamos a decir que te la foto. Usted dice, bueno, mira, este país que con todo esto tipo no me gusta. Yo prefiero eso. Y no que diga, mire, me cae antipático, qué sé yo, el tipo, el presidente del bloque radical, me cae antipático, porque no me gusta, los trajes que usa. No. Ya vea, me parece que el radicalismo no presenta estos intereses y a mí me gusta más. O usted no diga, mire, a mí no me gusta que la presidente o la presidenta use la cantera o diga esto, ¿cómo puede ser? No, no me gusta el modelo de país que me están proponiendo. Quiero este otro. Finalmente yo me doy cuenta que soy liberal. Vale, ¿qué va a ser? Y me parece que se abriría un campo de discusión más fructífero, quizá menos conveniente para usted, Jules, en su programa, porque, claro, tendría contradicción, lo había que buscar contradicción. Hablar, usted, que se ve, que tiene que hablar, que anda acá una mujer de fulano, qué sé yo. Por ahí se diría algo acerca de asuntos verdaderamente políticos, ¿no? Pero no sé si usted está notando también, usted que tiene más relación con la realidad, digamos así. No, no, pero es cierto, sí que hay una discusión política en casi todos los ámbitos. Sí, pero no era así hasta hace, hasta hace, usted lo sabe porque también en el Estado. ocho años, sí, 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 había hasta un, no solo un descrimiento, sino como que el político era casi un dicho raro, pero es que la discusión empezó enmascarada, claro. No, no, diciendo, bueno, muy bien, las fuerzas de la izquierda tenemos que esto y lo otro, no, no, nada. Discusiones acerca de un, de asuntos puntuales, pero claro. Es que ahí empezó a ser más genuina también, porque no, 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 el principio y después la acción, sino que a partir de la acción se fueron definiendo, digamos, de qué lado está cada uno y cuál es la postura política, ¿no? Porque, digamos, hasta hace poco tiempo, se daban por hechas, cuando se habla de pensamiento único, por ejemplo, ¿no? Se daban por hechas de las políticas de ajuste. Era un hecho. Indiscutible. Indiscutible. Entonces se medían niveles de ajuste. Pero no hay otro remedio. Claro, o por dónde ajustar, pero el ajuste había que hacerlo. Y eso se puso en discusión, y se puso en discusión a partir también de acciones. No como un principio. Como por ejemplo un cambio de política económica relacionado con la producción de bienes, etc. Bueno, y aquí estamos. que está de acuerdo con el pensamiento único que llame al... 0800 único. Que en cambio está de acuerdo con el pensamiento único que llame a... 0800 único. Así es. Bueno, a pensar, loco. ¡Viva la democracia! Vamos a escuchar ahora el homenaje a las personas que nunca decían nada, como por ejemplo nosotros. Claro. No decíamos nada porque no se nos oscuro. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora salen a hablar. ¿Qué se llama? En realidad teníamos preparada la milonga Nunca le dije nada para hablar de otra cosa. Sí. Pero como estamos insistiendo en no hablar de un conflicto greco-romano que tenemos aquí, vamos a escuchar a Suma Paz, una gran artista argentina, de no menor tamaño que otras enormes figuras que nos han abandonado en este tiempo. Es Suma Paz, que va a cantar Nunca le dije nada.